Porque Él cuida de ustedes. Y mientras tanto, prepare su corazón para recibir palabra del Señor. Si tu auto no arranca, tienes un problema. Pero Él cree que tiene un problema más grande. ¿Te parece que el dueño de este auto tiene un problema mayor? ¿O qué tal este? Ningún problema es demasiado grande para Dios. La oración hace la diferencia. ¿Necesitas hablar con alguien? Llámanos. La oración hace la diferencia. Gracias. Gracias por ver el video 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 Dice Gracias por ver el video 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 ! Y enlúdanos en el desierto protegido Mi vida sopra hoy Hosana al Rey de salvación Hosana al Dios Altísimo Hosana Jesucristo, Jesucristo el Rey Hosana al Rey de salvación Hosana al Dios Altísimo Hosana al Jesucristo Jesucristo el Rey Levantamos un clamor Unidad y retención Muéstranos lo que tú ves Los secretos de tu corazón Pueblo unido pide hoy Libertad y salvación Armados con tu valor Lo que deseamos es revolución Y que el cielo se parta en dos Inundados en el desierto protegido Mi vida sopra hoy Hosana al Rey de salvación Hosana al Dios Altísimo Hosana Jesucristo, Jesucristo el Rey Hosana al Rey de salvación Hosana al Dios Altísimo Hosana al Dios Altísimo Jesucristo, Jesucristo el Rey Hosana al Rey de salvación Hosana al Rey de salvación Hosana al Rey de salvación Hosana al Rey de, ض Oh, sana al rey. Y si no hay más, todos juntos, fuerte. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana al rey. Oh, sana al rey de salvación. Oh, sana al Dios Santísimo. Oh, sana. Oh, sana, Jesucristo, Jesucristo el rey. Oh, sana al rey de salvación. Oh, sana al Dios Santísimo. Oh, sana. Jesucristo, Jesucristo el rey. Aleluya. ¿Cuántos están gozosos en su casa? Aleluya. Yo te invito a que sigas comentándome cuántos tienen gozo, cuántos están disfrutando lo mismo que nosotros estamos disfrutando en este lugar. Amén. Sabes, es una enorme bendición, es un enorme privilegio poder servir, poder cantar para el Padre. Es lo que venimos a hacer ahora. Nos sentimos muy gozosos y dichosos porque estamos acá, porque el Espíritu Santo tiene algo preparado para ti, algo preparado para tu familia. Yo no sé lo que estés atravesando en este momento, en realidad no tengo la menor idea de quién está detrás de la pantalla, quién está detrás de un celular, de una tableta. Lo que sí sé y estoy completamente seguro de que el Padre tiene algo para ti, el Padre tiene algo para tu vida, el Padre tiene algo para tu familia. Ahí donde estás, empieza a decirle, Señor Jesús, tú sabes lo que yo estoy atravesando. Yo no puedo ocultarte nada a ti, yo no puedo ocultarte nada a ti, papito lindo. Tú sabes los procesos que estoy llevando en mi empleo, tú sabes los procesos que estoy llevando en mi casa, tú sabes los procesos que estoy llevando en mi congregación. Porque, ¿sabes? También hay problemas en la congregación. Puede que tú sientas que todo está bien, pero llegas a veces y vas a la iglesia a querer ser lleno de la presencia y no llegas lleno de tu casa de la presencia, sino que llegas lleno de rencor. Porque no le hablas a la hermana que tienes a la par, porque no le hablas a tu vecino. Pero, ¿sabes? El Espíritu Santo tiene algo preparado para ti en este momento. Entonces, si tú lo crees, solo empieces a decirle, Señor, yo empiezo a recibir todo lo que tú tienes preparado para mí. Todo lo que tú preparaste en un momento para mi casa, tú preparaste mi trabajo, tú preparaste para mi familia, lo recibo en el nombre de Jesús. Quiero que empieces a hacer este acto de fe un momentito, ahí en tu lugar, en tu casa, en tu trabajo, si vas en tu carro. Que levantes tu mano y que le empieces a decir, Señor Jesús, yo recibo lo que tú tienes preparado para mí. Este canto se llama, Nada es imposible. Es un canto bien precioso y quiero que lo empieces a declarar para tu vida. Sin importar el proceso que estés atravesando, que lo empieces a declarar en tu casa. Amén. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das, nada es imposible. Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Díselo fuerte, Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, y todo es posible, y todo es posible, y la fuerza tú me das, nada es imposible. Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré fuerte, no viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, y todo es posible, y la fuerza tú me das, nada es imposible. Nada es imposible. Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible. Díselo fuerte, todos juntos. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Yo creo en ti, creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Díselo fuerte. Yo creo en ti, creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti, 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 Cristo. Por ti todo lo puedo, y todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, nada es imposible, por ti, yo creo en ti, 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 Cristo. Yo creo en ti, 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 Cristo. ¡Oh, oh, oh, oh! Yeah, yeah, yeah. Aleluya. Te lo dije hace un momento, este canto es bien precioso, porque podemos decir que en ti, Señor Jesús, nada es imposible, nada, nada, nada es imposible. Te vuelvo a repetir, todo lo que estés atravesando, yo no sé qué desierto estás pasando, no sé cuál es tu situación emocional, tu situación económica, pero sabes, el Padre sí la conoce, entonces empieza a declarar en tu casa, nada es imposible para el que crees, si tú crees, todo es posible. Empieza a decir, si yo creo, todo es posible, empieza a asesorar esto en tu casa, atesóralo para tu familia, en tu corazón, si yo creo, todo es posible. Repítelo después de mí, ahí en donde estás, detrás de tu teléfono, vamos a hacer un acto de fe, si yo creo, todo es posible. Vamos a hacerlo acá con los músicos, para que te vamos a dar el ejemplo, van a repetir después de mí los muchachos, Si yo creo, todo es posible. Aleluya, bendito Dios. Vamos a cantar otro coro más. Puedes tener paz en la tormenta. 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 En paz en la tormenta. En paz en medio de la tormenta. En paz en medio de la tormenta. Ten paz en medio de la tormenta. Que hermosos temas estuvimos escuchando, que lindo todo lo que estuviste declarando en esta preciosa hora. Y quiero decirte, Wilmar, que hay muchas personas que nos están viendo, tal vez un poco desesperanzadas, tal vez un poco con angustia de lo porvenir, tantas noticias. A mí me gustaría que en esta hora tú nos pudieras dirigir en palabras de oración para bendecir a todas esas personas lindas que tal vez ya perdieron esa esperanza, ya perdieron, tal vez tienen muchos deseos. Y hoy estábamos escuchando, todo es posible y ahora acabamos de terminar con paz en la tormenta. Así que puedes dirigirnos, por favor, en palabras de oración. Ahí en donde están, si pudieran acompañarme a cerrar sus ojos, cerrar sus ojos y decirle, Espíritu Santo, gracias, Dios amado, porque pudimos sentir tu presencia. Si tú te acabas de conectar, si te conectaste hace rato, si acabas de unirte, pese a decirle, Señor Jesús, toma el control de mi necesidad, toma el control de mi vida espiritual, de mi vida económica, de mi vida secular, de mi trabajo, Señor. Todo lo que soy, Señor, te lo entrego a ti por completo. Manifiéstate, Señor, en mi vida, manifiéstate en mi hogar. Si tú eres padre de familia, empieza a despedirle la guíanza al Espíritu Santo hasta tardes. Empieza a decirle, Espíritu Santo, toma el control de mi hogar, toma el control de mi familia, toma el control de mi empleo. Todo lo que yo quiero hacer es adorarte, porque no hay nada más importante, porque no hay nada que me enamore más, no hay nada que me apasione más, no hay nada que me acerque más a ti, que no sea postrarme delante de tu presencia. Ahí donde estás, empiezo a decirle, papito lindo, gracias, empiezo a accionar tu fe, dile en el nombre de Jesús, mi fe es accionada hoy, mi fe es renovada en tu nombre, papito lindo, porque yo tal vez me he apartado de tu presencia, tal vez me aparté de la iglesia, tal vez me aparté de los hermanos que me acercaban a la iglesia, pero yo quiero, Señor, volver a regresar, yo quiero volver a iniciar en donde tú hiciste el milagro de mi vida, en donde tú me llevaste a ese lugar, en donde tú usaste una persona para que me hablaran de ti. Yo quiero llegar a ese momento en donde tú te empezabas a manifestar en mi vida, en donde tú eras el guía de mi casa, tú eras el guía de mi hogar, tú eras el guía de mi empleo, tú eras el guía de todo lo que yo hacía. Ayúdame, Señor Jesús, a poder escuchar tu voz, a poder hacer tu voluntad, Señor, porque no hay nada más importante que no sea hacer tu voluntad. Empiezo a decirle, Señor, yo solo quiero hacer tu voluntad, sin importar todo lo que esté atravesando ahora, sin importar si me despidieron el mes anterior, sin importar si yo no tengo para proveer comida a mi familia, sin importar si yo no tengo para pagar mi casa, mi alquiler, si yo no tengo para pagar el colegio, si yo no tengo para pagar mi pasaje, si yo no tengo para, voy a llegar a mi casa el día de mañana, yo no tengo para cenar. Tú lo conoces, Señor, tú conoces el anhelo que hay en mi corazón y tú sabes el deseo que yo tengo de poder hacer las cosas bien, pero permíteme poder acercarme a ti de nuevo, Señor, porque yo me siento rechazado. Si tú te sientes a veces olvidado de la iglesia, déjame decirte que si la iglesia te ha hecho daño, el Espíritu Santo nunca lo va a hacer. El Espíritu Santo entra en tu corazón y empieza a redarguir tu corazón y a través de ti, a través del reflejo de lo que tú estás haciendo, el Espíritu Santo va a atraer a más personas. Y eso es lo importante, no le importa cómo tú te vistas, no importa cómo tú llegues a una iglesia, no importa cómo tú estés físicamente, pero tu corazón, cuando tú te lo entregas a Dios, el Espíritu Santo empieza a hacer algo en tu vida. Eso es lo que tienes que anhelar, eso es lo que tienes que pedirle. Señor, yo anhelo que tu presencia empiece en mi corazón, yo anhelo que tu Espíritu Santo empiece a cambiar mi corazón, que empiece a cambiar mi condición de vida, que yo pueda acercarme y sin importar lo que va a pasar el día de mañana, que tú lo tengas ya presente, que tú tengas el control de lo que va a pasar en mi hogar, en mi casa, en mi familia. Empiece a decirle ahí donde estás, papito lindo, yo me vuelvo a acercar a ti, Señor. Yo vuelvo a mi primer amor, al día donde yo te conocí, Señor, donde si tú de hecho estás congregándote en la iglesia, el simple hecho de ir a una iglesia no quiere decir que vamos a ser salvos, vamos a ser sanos. Empiece a decirle, Señor, si yo estoy yendo a una iglesia, si yo tengo un privilegio, yo en este momento yo quiero entregarte mi vida a ti, Señor. Sin importar cómo yo canto, cómo yo toco, cómo yo predico, yo quiero entregarte mi vida, quiero entregarte mi corazón a ti, para que seas tú quien tome el control de mi necesidad, que seas tú quien tome el control de mi situación. Empieza a darle gracias un momento a la iglesia, empieza a darle gracias un momento en tu casa, en donde estés, en donde nos estés viendo. Empieza a decirle, papito lindo, gracias. Eres bienvenido a mi hogar, te necesitamos en mi casa, papito lindo. Aleluya. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Y amén. Amén, Wilmar, excelente. Y bueno, de verdad, estamos muy agradecidos con Dios, y estamos muy agradecidos contigo, con tu hermosa banda. Gracias por bendecir nuestras vidas. Gracias por bendecir a todos nuestros oyentes, a todas las personas lindas, a las familias. Y también queremos agradecerle al grandioso equipo de Franch TV y Franch Records, que también hizo todo eso posible. Y estamos llegando cada vez más a más hogares, a más vidas. Y qué lindo que hoy podamos estar aquí diciendo, Señor, Tú estás con nosotros, Tú eres nuestro proveedor. Así que, ¿qué te parece si en esta hora terminamos con esta linda canción de Wilmar Paredes y su hermosa banda? Quédate con nosotros. Amén. Le cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Empieza a declararlo. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti y me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti tu sangre en mí. Fluyó. Empieza a declararlo. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. de ser una vez más al Padre. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Oh, estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de toda tatura. De toda tatura. Empieza a declarar que eres hijo. Somos los hijos y las hijas. Y cantaremos libres. Empieza a levantar tus manos en donde estás Empieza a decirle somos tus hijos papito Empezamos a declarar esto Somos hijos tuyos Porque somos perdonados Porque somos liberados Viste el mar para que yo camine Tu amor ahogó todo el temor Me rescataste y yo cantaré Yo soy hijo de Dios Dile yo soy Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Y yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Y yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Empieza a decirlo fuerte Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Declara lo fuerte Yo solo sé Yo soy yo Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Oh Nada importa ahora Solo sé que soy tu hijo No hay nada más importante Dile, yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre, mi padre me ama. Dile, yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre, mi padre me ama. Empieza a declarar que yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Empieza a dar gracias un momento, un momentito más, un momentito más. Empieza a decirle, yo declaro que soy tu hijo Señor, yo declaro que tú me amas, yo declaro que tú te haces cargo de mí, yo declaro que tú te haces cargo de mi hogar, de mi familia. Ahí con tus manos levantadas y tú las levantaste con tus ojos cerrados, empieza a decirle, papito lindo, gracias. Empieza a declarar que soy tu hijo Señor, y como tu hijo tomo la potestad que tú me diste. Yo soy hijo de Dios. Dile una vez más. Yo soy hijo de Dios. Empieza a declararlo en tu casa. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Aleluya. Yo soy hijo de Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.